la reserva federal es el banco central de los estados unidos y se le conoce como la fed o el fed cuando usted escucha banco central es posible que lo primero que piense es que es la institución encargada de hacer billetes y monedas sin embargo en el caso de los estados unidos el departamento del tesoro a través de el buro de grabado e impresión y del buro de acuñación de monedas es quien realiza esa tarea después es la reserva federal la que distribuye la moneda la red federal también vela por la seguridad de todos los métodos de pago no son sólo las monedas y billetes sino también los cheques y transferencias electrónicas el objetivo es proveer a los ciudadanos de certeza y de seguridad sobre sus transacciones uno de los temas más sonados recientemente son los stable coins y las criptomonedas una de las tareas que la reserva federal tiene para el futuro es estudiar y evaluar cómo desarrollar e implementar una moneda digital del banco central referida comúnmente como central bank digital currency o cbdc además de proveer el circulante la reserva federal vigila que el sistema financiero esté en orden pensando en el dinero como autos la fed vigila que las carreteras y caminos por los que circulan sea seguros y eficientes para todos los involucrados esto implica vigilar a los bancos como instituciones individuales revisando por ejemplo que mantengan el porcentaje de reservas requeridas y vigilar el sistema en su conjunto y evaluar posibles riesgos por ejemplo cambiar regulaciones para prevenir crisis como lo fue la de 2008 parte asegurar la seguridad del sistema financiero es regular las operaciones de instituciones como bancos para proteger a los ciudadanos la fed vela por estos objetivos porque un sistema financiero estable seguro y eficiente promueve el crecimiento económico desde 1977 la reserva federal tiene un doble mandato en el que debe cuidar que el poder adquisitivo de los ciudadanos sea cuidado y también debe promover el nivel máximo de empleo esta relación es retratada en la curva de phillips introducida en 1958 que señala que la inflación y el desempleo tiene una relación inversa poco desempleo genera inflación ambas partes del mandato dual son igualmente importantes según el chair de la fed jaron powell para guiar el actuar del banco central se tomar en cuenta cuál de estas está más lejos de su objetivo actualmente hemos visto cómo cambia el énfasis de la fed con la pandemia el empleo sufrió significativamente y éste se volvió la prioridad conforme la economía y el empleo mejoraron la inflación se volvió una preocupación mayor ya que empezó a crecer de manera acelerada el fomc decidió comenzar con el tapering en 2021 aunque el empleo no llegaba a un nivel pleno todavía porque estaba cerca y la recuperación parecía estar bastante encaminada mientras que la desgracia de inflación tenía una tendencia de alza que la alejaba de su objetivo en 2022 vimos importantes aumentos en la tasa de interés de la fed incluyendo cuatro métodos consecutivos de 75 puntos base precisamente con el objetivo de controlar la inflación aunque espera que eso tenga un efecto negativo sobre el desempleo la fed se ha planteado el objetivo de una tasa de inflación de 2% en promedio en el largo plazo se considera que este 2% es consistente con el objetivo máximo de empleo y estabilidad de precios la razón por la que se considera esta meta en el largo plazo promedio es para que las expectativas de inflación estén bien ancladas en 2% en 2022 la fed consideraba que la tasa de interés consistente con el pleno empleo había bajado por lo que el riesgo de que la inflación y el desempleo estuvieran bajos aumentó por lo tanto se cambió la interpretación del pleno empleo para que sea una meta que incluya varios factores es decir que no se limita a un valor de la tasa de desempleo aunque la tasa de desempleo es un rubro importante también se incorporan factores como la participación laboral la demanda y qué tan distribuido está el empleo cuántas renuncias hay y cómo cambian los salarios para determinar efectivamente qué tan apretado se encuentra el mercado laboral para claridad ex vicepresidente de la fed las épocas recientes habían mostrado un aplanamiento de la curva de phillips en el que el empleo disminuía pero se veía poca presión sobre la inflación esta es parte de la razón por la cual se modificó el marco de la fed o el framework este busca hacer énfasis de las expectativas inflacionarias que deben estar bien ancladas en 2% la preocupación es que en el mundo actual con una baja tasa de interés natural la inflación puede llegar debajo del límite inferior y las personas anclan sus objetivos debajo del objetivo de 2% cuando la inflación empezó a rebasar el objetivo de 2% los primeros comentarios de miembros del fuego mc era que compensarían los periodos en el que éste se mantuvo debajo en este caso no se especificado cuánto tiempo es el largo plazo y por cuánto tiempo debería promediarse la inflación para que fuera 2% actualmente la inflación se encuentra muy por encima del 2% y uno podría preguntarse si el razonamiento funciona en sentido contrario el presidente powell ha dicho que no se compensará buscando inflación debajo del 2% de la misma magnitud la política monetaria está en constante evolución y a raíz de los eventos de los años recientes han surgido más voces a favor de un objetivo inflacionario superior al 2% como la del nobel de economía paul krugman y el ex economista en jefe del fmi olivier blanchard sin embargo el chair powell ha dicho que en la coyuntura actual no se evalúa hacer este cambio vale la pena señalar que la fed mira al pce en lugar del ipc para medir la inflación por lo tanto cuando se habla de un objetivo de 2% se está refiriendo al pce la diferencia entre ambas medidas son las fórmulas usadas donde el ipc usa una fórmula basada en las pairs y el pce basada en fisher por lo que la segunda incluye cómo cambia el consumo de las personas ante cambios en precios relativos también cambia el peso asignado a cada elemento algunos elementos contemplados en el pce no están en el ipc de hecho como el gasto en servicios médicos las diferencias hacen que el hogar por ejemplo tenga un mayor peso en el ipc en el pce para realizar acciones de política monetaria la reserva federal tiene tres herramientas operaciones en el mercado abierto las tasas de interés y el porcentaje de reservas requeridas la tasa de interés es la herramienta principal de la reserva federal esta es la tasa a la que la reserva federal local le presta bancos comerciales y a otras instituciones depositarias esta herramienta es la más poderosa la más popular y con la que el mercado está más familiarizado como les comenté previamente la reserva federal también se encarga de velar por el buen funcionamiento de los mercados es por eso que también tiene la facultad de modificar el requisito de reservas que los bancos conservan desde mayo de 2020 pasó a requerir 0% otra de las herramientas que tiene a su disposición la reserva federal es la hoja de balance que recientemente ha recibido mucha atención por los planes que tiene la fed para reducirla la hoja de balance de la fed incluye un número amplio de activos y pasivos este incluye el dinero en circulación bonos del tesoro swaps del banco central reserva en moneda extranjera bonos hipotecarios y balance de reservas en instituciones bancarias mediante la compra y venta de activos en las operaciones de mercado abierto la fed puede cambiar la cantidad de dinero que circula en la economía cuando la fed realiza compras de bonos incrementa la cantidad de dinero en la economía y se dice que está haciendo quantitative easing o QE cuando el ritmo de estas compras se reduce pero se mantiene la flexibilización cuantitativa o QE se dice que está haciendo tapering es decir que el hoja de balance sigue creciendo pero a un menor ritmo cuando se disminuye el tamaño de la hoja de balance y pasa el endurecimiento a las condiciones monetarias se dice que está haciendo quantitative tightening o QT por ejemplo cuando comenzó la pandemia la reserva federal deseaba estimular la economía de modo que comenzó un programa de compra de activos y bonos hipotecarios y bonos del tesoro mediante operaciones del mercado abierto el banco central compra estos activos sube los precios de los mismos e inyecta dinero a la economía e incentiva la inversión después conforme se agravó el problema inflacionario se comenzó el tapering posteriormente dejó de reinvertir estos bonos dejando que vencieran y que el tamaño del hoja de balance disminuyera se espera que en un futuro la fed comience a vender bonos hipotecarios para cambiar la composición de su hoja de balance y que éstas sean principalmente bonos del tesoro con esto disminuiría la cantidad de dinero que circula en la economía y subirían las tasas de largo plazo revirtiendo el efecto del QE el propósito es desestimular y quitar presión en la economía que está sobrecalentada la fed está dividida en 12 distritos geográficos Boston, Nueva York, Philadelphia, Cleveland, Richmond, Atlanta, Chicago, St. Louis, Minneapolis, Kansas City, Dallas y San Francisco cada uno de esos distritos cuenta con una fed local en un inicio se pensó que cada banco de la reserva local podría tener su propia tasa de interés y tomar decisiones de manera autónoma pero conforme el país se hizo más complejo se fue requiriendo de acción conjunta actualmente las decisiones más importantes las toma el FOMC que es el Comité Federal del Mercado Abierto las decisiones del Banco Central se toman entre 12 miembros los 7 miembros del board el presidente de la fed de Nueva York y cuatro puestos restantes se rotan entre los otros miembros de las redes federales locales el FOMC se reúne y toma decisiones de política monetaria ocho veces en el año de manera programada aunque siempre tiene la posibilidad de tener una reunión de emergencia y tomar decisiones fuera del calendario si así lo juzgan además de estas tres herramientas que podríamos llamar herramientas duras hay una cuarta herramienta que podríamos llamar suave que es la comunicación las acciones de la fed son muy importantes lo que hace que el mercado esté muy atento a lo que dicen los miembros del FOMC por esto cuando algún miembro hace alguna declaración sobre cómo ve el futuro de la economía o cuál es su opinión sobre el futuro de la política económica los mercados pueden reaccionar es por esto que por ejemplo cuando el share adelanta que será necesario alzar las tasas los mercados reaccionan en respuesta y las condiciones financieras se estrechan antes de que siquiera se realice el aumento de alzas es decir responden a un incremento que aún no sucede pero que ya esperan también son muy importantes las proyecciones económicas que hace la fed estas se publican en cuatro de las ocho reuniones del año incluyen proyecciones de inflación desempleo crecimiento del PIB y la propia tasa de interés el gráfico más seguido es el dotplot en este gráfico se registra por año donde piensa cada participante que termina la tasa de interés para el año actual y los tres siguientes siendo cada una de estas proyecciones un punto de ahí el nombre de dotplot aunque no son decisiones de política monetaria ayudan al mercado a tener una idea de qué esperar por el futuro en el resumen de las proyecciones se incluye la mediana de la tasa de interés reflejada en el dotplot sin embargo también es útil consultar el dotplot para tener una idea de cuentan dispersas son las proyecciones de cada miembro del FOMC en 2022 se observaron cifras de inflación prácticamente no registradas desde los 70 aunque parece que la inflación ha comenzado a disminuir y que ya tocó su techo en 2022 2023 es un año en el cual las condiciones financieras deben de continuar estrechas es decir la fed debe seguir haciendo esfuerzos por disminuir la inflación para que regrese al objetivo de 2% lo que implica continuar con el QT y mantener la tasa de interés alta esto es sumamente importante para el banco central porque es necesario que conserve su credibilidad es decir los ciudadanos y el mercado deben de creer que la fed va a cumplir su objetivo de regresar la inflación a 2% el hecho de que esta credibilidad se perdiera podría causar que la inflación se descontrolara y que después se volviera mucho más costoso para la fed restablecer la estabilidad de precios como sucedió durante los años 70 y principios de los 80